Una, una polla blanca respetable. El disfraz inconsciente de necesidades fisiológicas bajo el manto del objetivo, lo ideal, lo puramente espiritual se practica en una escala aterradora y muchas veces me he preguntado si la filosofía en términos generales no ha sido mera interpretación del cuerpo y malentendido del cuerpo. Tras los más altos juicios de valor que han regido hasta ahora, la historia del pensamiento, se ocultan malentendidos de la constitución física, sea de individuos, de clases o de razas enteras. A la peste, responde el orden, tiene por función desenredar todas las confusiones, la de la enfermedad que se transmite cuando los cuerpos se mezclan, la del mal que se multiplica, cuando el miedo y la muerte borran los interdictos, prescribe a cada cual su lugar, a cada cual su cuerpo, a cada cual su enfermedad y su muerte. Contra la peste se mezcla la medicina, hace valer su poder que es el análisis. Y sin embargo, sepan todos, cada hombre mata lo que ama, unos matan con su odio, otros con sus palabras blandas, el que es cobarde con un beso, el del valor con una espada. Unos lo matan cuando jóvenes y cuando están viejos los otros, unos con manos de deseo, otros lo estrangulan con oro, y el más hábil con un puñal, porque así se enfría más pronto. Aman mucho unos, otros poco, y se compra y se vende el sentimiento. Unos lo matan entre llanto, otros sin prisas y sin miedo. Cada uno mata lo que ama, mas no todos pagan por ello. Se puede establecer un paralelismo entre la manera en la que los negros sufren el racismo, incluso por partes de personas que declaran haberlo superado, en la que las mujeres sufren el falocratismo, e incluso la manera en que los homosexuales viven el desfase profundo irreal que existe entre, por un lado, las declaraciones, las tomas de deposición conscientes, y por otro, la economía consciente y las cuestiones relativas a la homosexualidad. Podríamos continuar la serie hablando de las personas que fueron psiquiatrizadas, o que tienen un funcionamiento mental diferente de aquel que es considerado normal. ¿Por qué me parece importante establecer una relación entre esas diferentes situaciones? Porque no se trata de solo de problemáticas culturales localizadas, de problemas, de problemáticas raciales, sociales. Mi hipótesis es que si existen vías de paso inconscientes entre esas diferentes formas de racismo, esas diferentes formas de discriminación. Dime lo que chupas y te diré quién eres. Vamos a chuparle la sangre a los burgueses, chuparle la sangre a ese gesto altivo. Vamos a chuparles la sangre, el pis, el semen, la saliva, las lágrimas, el pus, la caca, la menstruación y la leche materna. Vamos a dejarlos en los huesos, y Dionisio envidiará nuestro banquete. El gatopardo capitalista toma para sí la desgracia de los demás. Los pone excitadas ante el inminente encuentro de gatopardo con gatopardo, no de un modo abyecto, sino que como política de su deseo único, como marca individualista de la polla que ella quiere en su boca. Ególatra, maniqueo, el gatopardo se normaliza integrado a la oda fálica del empresario, en la plumífera y segura comodidad burguesa, en la bragueta trajeada del que esconde en su oficina los sueños de su puto. Tu polla con pelazo, criada en cuna de oro, tu polla con pelazo, tu polla con pelazo, tu polla con pelazo, que bebe desenfrenada en la zona VIP del Sarajón, y suspira su belleza canónica, su horrenda pose soberbia. La raza sospechosa se apodera de los cuerpos subversivos, el olor de la rata racializada incómoda. Respetad a la belleza europea, respetad al orientalismo, respetad al neoclasicismo, a la escultura monumental, al patriotismo, respetad al neocolonialismo, respetad al poble español, respetad al monumento a Colón, porque el reino español perdió Cuba, Guatemala, Puerto Rico, Filipinas, perdió la cabeza y perdió la polla, una polla que busca triunfar en cuanto joven, rica, burguesa, patriarcal, colonial, una polla blanca, una polla respetable. Yo vine sola, desprotegida, y fui atacada por seis corridas europeas en mi cara. Se corrieron en mi boca Colón, Núñez de Balboa, Pedro de Valdivia y Hernán Cortés. También la reina católica y Leticia me tiraron sus eyaculaciones, y me reconocí bautizada como sudaca, como indigna sudaca, como india, insisto desde entonces, a escondidas en poner el profiláctico, al verback del capitalismo europeo, del histórico colonialismo europeo, del machismo blanco europeo, que no para de sodomizarnos, que no para de sodomizarnos. Estas pollas flácidas, estas pollas arrugadas, estas pollas enfermas, estas pollas viejas, estas pollas putas, sí, respétenlas. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de Nación Marica a través del canal de YouTube Movimiento Maricas Bolivia. Nos encontramos en la calle Comercio, casi esquina Socavalla, en los predios de la Plaza Murillo, pero también en esta zona tan transitada a estas horas de la mañana. El ejercicio semanal que hacemos con Nación Marica, el de ocupar el espacio público, el de tomar los espacios públicos para posicionar las discusiones que tienen que ver con el gremio Marifrunzi, donde tienen que estar, en el espacio público. Es un gesto político para nosotras, en la medida en que justamente se desestabilizan esas hegemonías que venimos realizando a lo largo de este año. Vamos a darle la bienvenida también a nuestra compañera, compañere Roberto. Gracias Edgar y como siempre dar la bienvenida a todos y todas nuestros seguidores y seguidoras que nos visitan nuestro contenido, nuestro canal de YouTube de Movimiento Maricas Bolivia. Y hoy Edgar es un programa muy especial, ambas estamos como invitadas de nuestro propio programa para poder hablar sobre algunas temáticas que creemos que son importantes todavía reflexionar en esta ya etapa final de este año. Justamente este es el último programa de Nación Marica, es un programa cierre, por eso es un programa especial, por eso ambas nos invitamos mutuamente para poder participar, reflexionar y poner sobre la mesa diferentes temas que venimos trabajando ya hace más de 11, 12 años, desde Soy Marica y Nación Marica. Roberto, ¿qué tal si empezamos hablando un poco de este espacio, no? O sea, ¿qué representa este espacio para ti, para el programa, ocupar este espacio en una calle tan transitada, con tanta gente que de repente asombra, que mira, que curiosea, que morbosea, que también de repente les interpela, no? Por supuesto que les interpela. Sí, así es, mira, más que la calle, estamos ubicadas precisamente en la calle Comercio de la Ciudad de La Paz, es una calle muy transitada, es una calle peatonal, no? Y en esa medida, o sea, más que la calle misma, o sea, la gente que camina, que transita por este lugar, siento que es importante poder estar en este espacio que es bien público, no? Más público, digamos, la calle más pública quizá del centro de La Paz, no? Donde pasa mucha gente todos los días. Y bueno, para nosotras esto es importante, no? Como tú dices, que la gente pasa, mira, se debe preguntar, se debe cuestionar, se debe plantear muchas cosas también. Y también, también nos deben odiar, no? También nos deben odiar, eso es por más seguro. Entonces, para mí representa eso la calle, no? Poder estar ahí desde nuestras propias presencias maricas, mariconas, no? Y poder reflexionar estos temas en la calle, que es nuestro escenario de lucha, nuestro escenario también de lucha, de hacer varias cosas que hemos estado haciendo este último tiempo, no? Entonces, la calle para mí significa eso, el estar ahí, hacer presencia a partir de los cuerpos, y también a partir de esta propuesta que estamos manejando, no? Claro, la calle, pues nosotras partimos de un concepto, o por lo menos de una reflexión que tiene que ver con cómo se instalan las hegemonías en el espacio público, no? Y, o sea, estas reflexiones, claro, nosotras no nos inventamos estas reflexiones, no? O sea, ya hay varias teóricas, activistas, artistas, que vienen reflexionando sobre el espacio público, no? Vienen planteando justamente qué hegemonías se instalan, se reproducen, se naturalizan en el espacio público. Claro que la hegemonía heterosexual es la que, la que está en el espacio público, la que habita el espacio público. Y cuando de repente, nosotras irrumpimos con algunas acciones en el espacio público, siempre movemos la calle, no? Porque la calle nunca se queda quieta, en la calle siempre pasa algo. Entonces, atendiendo eso, no? O sea, podemos remontarnos al 2017, no? A la intervención que hicimos en Desandar la Ciudad, donde salimos con los aguayos y nos besamos por todo el centro paseño, no? Entonces, este ejercicio de irrupción en el espacio público, de la toma del espacio público, como ya lo decía hace rato, también es un ejercicio político de desestabilizar esa hegemonía, no? De interpelar, de cuestionar esa hegemonía. Eso es eso que venimos trabajando hace varios años, no? Y ahora, también yo siento que tenemos que ponernos en conflicto, no? Que es, cuáles son esas sexualidades, no? Cuáles son esas reflexiones que están irrumpiendo en el espacio público, no? Igual hay una, yo siento una hegemonía también gay, no? Que se instalan en varios espacios públicos, no? Frente a las sexualidades, subjetividades o cuerpas lésbicas, no? Que están arrinconadas en el espacio privado, no? O sea, al interior también reproducimos otro tipo de hegemonías que también hay que ponerlas en cuestión. Exacto, no? O sea, el tema de estos espacios que de alguna forma nos se han dado, no? O sea, tenemos un espacio, tenemos una casa, qué sé yo, un día, tenemos una calle, un permiso, no? Entonces eso como que hace una suerte de normalización también al interior de las misas colectivas, no? Y este tema del gaycentrismo que planteas, no? Eso también es como que algo que reflexionar. Que también a partir de la posición política desde tu identidad, como que también cooptas espacios, cooptas espacios públicos. Por eso hablamos de un gaycentrismo, que no solamente tiene que ver con una ideología, que haya muchos gays empoderados, digamos, no? Sino que a partir, digamos, de ese poder que tienen, puede cooptar estos espacios públicos, no? Entonces a partir de su identidad, digamos, que le han dado un cierto poder, como que cooptan estos espacios, no? Y eso me parece pues interesante lo que planteas. También, no? Y por otro lado, claro, está el tema del, hablando en esta primera parte del espacio específicamente, no? Lo que tú planteabas, no? Qué tipos de espacios se han ido ganando, espacios sociales, espacios de ciudad, espacios del cotidiano, no? Qué tipos de espacios se han ido ganando con el activismo y qué tipos de espacios se han ido ganando con propuestas de repente más políticas que tienen que ver con, ya con cuerpas disidentes, no? Por un lado están los espacios del activismo que tú dices, no? Entonces hay una marcha, hay un desfile, hay una, hay una, hay un permiso justamente en las agendas mayo, junio, donde se permite la presencia de estos cuerpos en los escenarios, en el espacio público, en la ciudad, no? Que son espacios con permiso, no? Hay que tener un permiso en la alcaldía, hay que generar una agenda, eso tiene que estar consensuada, es institucional, no? Pero de repente están las otras cuerpas, que para nosotras son las cuerpas más políticas, no? La, por ejemplo, la Cristal, no? La compañera, la Victoria Cristal, la compañera que baila en la calle Comercio, todas las cuerpas disidentes de maricas, no? Afeminadas, amaneradas, las cuerpas trans, las cuerpas machosas, estas cuerpas visiblemente disidentes, no? Que están permanentemente cuestionando, interpelando estas hegemonías del espacio social, creo que también eso es importante, no? Exacto, no? Y yo te propongo, Edgar, ya para un poquito pasar y avanzar en el programa, podemos hablar también, esto que planteabas, no? Cerca del activismo institucional que te, que te da ciertos espacios, no? Con permiso, no? Y claro, aquí como que nos planteamos también, ehm, a través del activismo, como que también se ganan unos espacios y también se descuidan otros, no? Y nosotros creemos que, eh, los medios de comunicación son importantes como un espacio para activar, para hacer esta lucha, para estar desde nuestras presencias, digamos, eh, disidentes, si es que quiere llamarse de esa forma, no? Entonces en esta parte como que podemos reflexionar un poquito acerca de los medios de comunicación, no? Y la disidencia, o que, que, que estamos haciendo nosotros aquí con esto, digamos? Bueno, yo creo que hay que remontarnos justamente a, a, al 17 de mayo de 2010, al primer programa, a la emisión del primer programa Soy Marica y Qué en Radio Deseo 103.3 FM de Mujeres Creando, yo creo que por lo menos para nosotras ha sido un hito, ha marcado un hito, no? Porque no solo ha sido la emisión del primer programa, sino ha sido el inicio, no? De una larga lucha y resistencia dentro de los medios de comunicación, no? Dentro de este ejercicio precisamente de la Escuela de Radio La Voz de Mi Deseo, que era la premisa, la palabra en primera persona, no? Que de repente, eh, de diferentes colectividades hablen, no? De los temas que les atingen y de los temas políticos y del país, económicos y sociales, no? Pero que hablen desde su, desde su corporalidad, desde su enunciación, no? La palabra en primera persona, creo que eso para el inicio ha sido importante, Roberto. Así es, Edgar, y bueno, nosotras como que, escucha, nuestra principal motivación fue en ese momento, pues, eh, tener un programa de radio precisamente, para poder plantear estos temas, no? O sea, temas que en ese momento estaban descuidados por este activismo institucional, no? Que, que tocaban otras temáticas que, que sentíamos que no eran como que las, las urgentes, no? Y las necesarias para, para poder abordarlas, no? Entonces, eh, esto de que tú mencionas, o sea, tomar la palabra en primera persona ha sido como que, es la esencia de nuestro programa, no? Y es por eso que nuestra propuesta siempre ha sido, no? Eh, que nuestras invitadas, invitados hablen por ellos y por ellas mismas, no? Es decir, que nosotros hablemos por ellos y por ellas, no? Es como que siempre ha sido nuestra propuesta hacer esto, no? Y, y anteriormente reflexionábamos, Edgar, que, que si bien, eh, no hay, digamos, no hay, eh, la presencia de, de programas LGBT, lo vamos a decir, en espacios de medios de comunicación, no hay una ausencia evidente, digamos, no? O sea, eran pocas las experiencias que han habido alrededor de esto, pero como que, pues, son muy, muy pocas las experiencias que hay, no? Sí, exactamente, pero primero, antes lo que tú planteabas hace rato, no? El hecho de, de la palabra en primera persona y como eso, digamos, es una suerte de cuestionamiento, como eso es una suerte también de ejercicio político en los medios de comunicación, no? O sea, todos los medios de comunicación radiales, televisivos, impresos y ahora los medios digitales, no? Abren las agendas mayo-junio, precisamente, no? Y las agendas mayo-junio, claro, dan lugar, no? A la población LGBTIQ a que pueda, de repente, hacer una entrevista, que puedan hacer diferentes notas, etcétera, no? Hay cobertura en las fechas mayo-junio, no? Pero también yo siento que ese acercamiento, primero, obedece a la agenda, no? Pero también hay un acercamiento sensacionalista, hay un acercamiento, no sé, casi romantizando, digamos, la lucha LGBTIQ, porque los medios salen a decir que en Bolivia hemos resuelto la homofobia y los homosexuales marchan y desfilan siendo respetados, no? Pero al día siguiente están golpeando homosexuales, están asesinando compañeras trans, hay violaciones correctivas a las compañeras lesbianas, no? Entonces, yo digo, los espacios de las agendas mayo-junio que abren los medios de comunicación en general, los medios tradicionales, son espacios de agenda, son espacios que yo no los siento ni respetuosos, no? Entonces, creo que hay que hacer precisamente otro ejercicio, y este ejercicio que planteó la Escuela de Radio La Voz de Mi Deseo, la toma de la palabra en primera persona, creo que fue importante justamente, no? Para visibilizar, para reflexionar, para posicionar un ejercicio político también de toma de los medios de comunicación, no? Entonces, ahí me parece importante que también reflexionemos un poco, no? ¿Qué significa de repente esta toma, no? Es justamente interpelar el sensacionalismo, el morbo, la crónica roja, no? La homofobia, esos enfoques que siguen siendo actuales en los medios de comunicación, y que no han cambiado. Los reflexionábamos ayer, no? O sea, los medios, sus enfoques siguen siendo igual de amarillistas y sensacionalistas que hace 10 años, no? Sí, digamos que, y aquí se pone en cuestión también el activismo, no? Se hacen talleres de sensibilización y toda cosa, y tú decías, son 20 años de activismo desde la primera marcha, no? Como sea, como para poner un hito fundamental, digamos, no? Y claro, los periodistas, los medios de comunicación siguen cometiendo los mismos errores que cometen, no? Y no sé, no sé si vale quejarnos, digamos, ahorita, porque por el tema, por ejemplo, de los temas de la violencia contra las mujeres, igual siguen cometiendo los mismos errores. Y es un tema, digamos, más vigente y más general, digamos, no? Que puede ocupar toda la agenda de un medio de comunicación durante todo un año, no? Pero los mariconos solo estamos, digamos, una vez al año, dos veces, por si acaso se sensibilizarán o se informarán de cómo hacer un abordaje, digamos, no discriminatorio, no prejuicioso, no? Etcétera, etcétera. Entonces, los medios siento que todavía, no? Si bien están algo sensibilizados, que ya no es tan descarado como antes, no? Por lo menos un poquito se piensa en dicho, ah, no, estos tienen derechos, no? Los trataremos como tal, o se van a quejar, digamos, no? Es que siento que como que ya tienen, como que ya saben que estamos organizados, eso es lo bueno de este activismo institucional, no? Que pueden como que generar un pronunciamiento, generar así cosas, no? Entonces, como que ya para evitarse eso, de alguna forma se van con más cuidado, no? Cosa que no sería, por ejemplo, una realidad como la peruana, digamos, que no tiene ninguna ley, no? Ahí los medios pueden hacer lo que sea y como sea pueden destruir el problema, no? Pero aquí como hay una ley, hay colectividad organizada, etcétera, como que se van con miedo, digamos, no? Cosa que no debería hacer, no? Cosa que debería hacer, pucha, por un tema de profesionalismo, no? Abordar un tema de una forma específica y no porque pueden hacer algo, no? Entonces, como que está funcionando de esa cosa, no? En un hipotético caso de que no haya esta organización civil, así toda organizada, etcétera, y no haya ninguna normativa legal y todo, que nos avale o nos apruebe de alguna forma nuestra existencia en este país, pues ellos pueden hacer lo que les venga en gana, no? O sea, meternos sigue en la crónica roja, como algunos otros medios siguen haciendo, no? Pero ya no lo hacen de una forma muy descarada, pienso, como antes, no? Pero igual yo siento que lo que hay que demandar justamente es un tratamiento respetuoso en el tema informativo, por ejemplo, respecto de la población LGBTIQ, no? Pero también, o sea, yo apuesto, y desde el programa también apostamos por los medios alternativos, no? O sea, y parte de los medios alternativos es Nación Marica a través de este programa audiovisual, como lo son las otras propuestas, no? Por ejemplo, están las intransigentes en Radio Deseo, no? Por lo menos este año, bueno, están las intransigentes en Radio Deseo y pare de contar, no? Hay otros podcasts que yo siento de varias organizaciones LGBTIQ, que siento que no tienen la suficiente llegada, probablemente nosotras estábamos dentro de ese grupo, no? Que no tenemos la suficiente llegada, pero los años que venimos trabajando, no? No? Respaldan de algún modo nuestro trabajo y posicionan también nuestro trabajo, eso creo que es importante, no? Porque también se trata un poco de abrir los temas de discusión, los temas de reflexión, no? Pero desde otro lado, no? Nosotras tenemos otra mirada, no? Que lo vamos a ir tratando más adelante. Ahora, respecto de la presencia de la población LGBTIQ en los medios de comunicación, creo que es importante mencionar que hay harta homosexual, hay harta lesbiana, como también hay hartas compañeras trans, que justamente están en los medios de comunicación, pero hay que de repente preguntarnos por los lugares que están ocupando estas personas LGBTIQ dentro de los medios de comunicación, no? Generalmente son lugares secundarios, no? En algunos casos, lo volvemos a repetir, son lugares de farándula, no? Pero también no da cabida o no da lugar justamente al hecho de que de repente se piense las, se piense una posición política, no? Se diga abiertamente soy homosexual y no? O sea, siempre el tema sexual va a estar por detrás, no? Va a estar, va a estar en el lado invisible, en el lado oscuro, no? Esa es una realidad, digamos que, bueno, la hemos venido como que arrastrando de hace muchos años, no? Aunque, como te digo, o sea, el tema del espacio al que es relegado un cuerpo homosexual, yo digo homosexual porque lesbianas compas no he visto en medios de comunicación, no? Al menos hasta como que ni sospechamos, digamos, no? La Soraya Delfín salió del closet, no? Ella, ella sí, en una marcha justamente. Compas trans igual son contadas, pero más igual creo, sí, como que experiencias más maricas, digamos, en espacios de... La María Galindo, claro, o sea, claro, es otro lugar, es otra voz más política. Entonces, ya como que ya no, eh, siento que tampoco, ya no podemos decir que ahora están en espacios de cocina, aunque sí lo están, no ve? Pero ya no es el único espacio al que pueden estar, digamos, hay presentadores de noticias, hay periodistas, etcétera, no? Como que son parte de esta dinámica, no? A pesar de que no lo dicen públicamente de que son homosexuales, digamos, que sería, digamos, algo muy, muy bueno que lo digan, digamos, no? O sea, a mí me parece un ejercicio bastante político el hecho de que se posicione como gay, no ve? Un comunicador, presentador, no sé, periodista, no sé, reportero, no? A mí me parece bien importante porque justamente tiene que ver cómo estamos construyendo referentes, no? Sociales, culturales, dentro del tema LGBTQ, no? Y qué tipo de referentes sociales se enfrentan o construimos socialmente? Los medios son masivos y todavía yo siento que tienen ese alcance porque también han entrado al tema de las, de las redes digitales y todo esto, no? Entonces, construir ese tipo de referentes, mostrar ese tipo de referentes, creo que eso es necesario. Así es, Edgar. Estás viendo Nación Marica a través del canal de YouTube de Movimiento Maricas Bolivia y hoy estamos en un programa muy especial, estamos acompañadas de nosotras mismas y estamos haciendo un programa de casi cierre de este Nación Marica de este año. Estamos pues con Edgar, estamos conmigo para poder hablar de unos temas urgentes que quedan siempre en el tintero, que es necesario poder reflexionar y poder pues hablar y conversar sobre ello, Edgar. Claro, evidentemente, Roberto, estamos en este programa de cierre, es un programa especial y la idea, claro, es un poco reflexionar sobre los temas que venimos trabajando hace varios años en Nación Marica y también desde Movimiento Maricas Bolivia. El otro tema que creo que es importante que tenemos que reflexionar es el, aunque ya hemos, venimos reflexionando sobre eso, es justamente el activismo, ¿no? Cuando nosotras nos planteamos, digamos, una suerte de activismo, digo una suerte de activismo porque siempre hemos un poco discrepado con la palabra activismo, ¿no? Entendiendo que esta lucha, ¿no? La del gremio Marifrunzi es una lucha por nuestras vidas y es una lucha de por vida, ¿no? En esa medida no es un asunto circunstancial, no es un asunto que tenga que ver con solo el financiamiento, la cooperación, ¿no? No tiene nada que ver con, no tiene que ver con esos temas, ¿no? Entonces nosotros planteamos una suerte de lucha y resistencia por la vida y por nuestras vidas, ¿no? De ahí que no calza la palabra activismo, la palabra activismo queda chica, ¿no? De repente porque cualquiera ahora se puede montar, digamos, a la palabra activismo, cualquiera puede usar la palabra activismo y precisamente por eso va a analizar una lucha, ¿no? Entonces nosotras venimos construyendo una suerte de lucha y resistencia desde otro lugar, ¿no? Que no es precisamente el activismo, aunque mucha gente nos lea como activistas LGBTQ, ¿no? Entendiendo lo que les decía hace rato, pero también entendiendo que el lugar o los lugares que nosotras construimos para plantear esta propuesta política son otros, son otros que no los está pensando, por lo menos, o sea, nosotras pensamos esto, ¿no? El activismo oficial o el activismo institucional, ¿no? Así es, Edgar, y la muestra de nuestro trabajo como que podemos ponernos de ejemplo nosotras mismas, ¿no? En este otro activismo que no es el activismo institucional, ¿no? Que este activismo, tú bien lo has dicho, que se forma tal vez al calor de un financiamiento, ¿no? Y termina el financiamiento y termina el activismo, o sea, no siento que debería ser así. Nosotras hemos venido, sí, evidentemente hemos tenido apoyo de algunas compas, de algún fondo que de alguna forma ha impulsado nuestro proyecto, pero yo siempre digo, o sea, de alguna forma lo hubiéramos hecho. Como lo hemos hecho este Nación Marica en la calle a inicios de año, ¿no? Casi hasta medio año lo hemos hecho sin que nadie nos dé ningún tipo de apoyo, lo hemos hecho así, a puro hombro. Entonces, eso es creo nuestro compromiso, ¿no? Y el hecho de que, digamos, de que plantear otra nueva propuesta, otras cosas, otros temas, también hace que nosotras mismas nos podamos seguir motivando porque creemos en esta lucha. Siento mucho de que estos activismos institucionales que solamente se basan en algunas actividades y un calor de financiamiento, frustren otros sueños de otros compas, ¿no? De otras compas que de repente quieren sumarse a esta lucha, ¿no? Entonces, yo les digo, o sea, ese activismo institucional que conocen no es el único camino. Hay otras formas de activar, que tampoco es activismo, tú lo has dicho, o sea, se trata de nuestras vidas, ¿no? Porque vamos a, hemos nacido maricas y vamos a morir siendo maricas. O sea, no es como el activismo de los jóvenes, digo, un día dejas de ser joven, pero ahora no, o sea, vamos a seguir siendo maricas hasta que vamos a ser muertas, ¿no? Se trata de nuestras vidas, ¿no? Entre siempre cuando haya un sistema patriarcal, machista, que esté oprimiendo cuerpos, o sea, vamos a tener que estar luchando ahí nosotros cada día, ¿no? Y esa lucha de nosotros cada día, no una vez al año, ¿no? No al calor de un financiamiento. Ahora, yo creo que también es bien importante un poco reflexionar, ¿no? ¿Por qué nosotras siempre aclaramos que Nación Marica o Movimiento Maricas Bolivia no forma parte del colectivo LGBT o de la cualibol LGBTQ en Bolivia, ¿no? Tampoco representamos absolutamente a nadie, ¿no? Yo hablo por mí misma, Roberto habla por sí misma, ¿no? Y juntas podemos ser una voz para Nación Marica, ¿no? Y en esa medida, claro, es bien importante aclarar, primero por el tema de la susceptibilidad, ¿no? No venimos a usurpar representación de nada y de nadie, ¿no? Primero eso. Pero lo segundo es justamente porque también discrepamos con estas lógicas de cómo se instalan algunos liderazgos, ¿no? Esos liderazgos internos, ¿no? Las vacas sagradas de todos los activistas, en todos los activismos existen vacas sagradas que se instalan también desde una suerte de ejercicio vertical, desde un ejercicio patriarcal, desde un ejercicio gay centrista, ¿no? O sea, reproducimos también esas lógicas. Hay esas lógicas en el mundillo LGBTQ, ¿no? Nosotros nos distanciamos justamente de eso, somos una voz independiente, siempre lo decimos, no representamos a nadie, pero también nuestro lugar de enunciación, el que venimos construyendo, también es otro o recoge otro tipo de reflexiones que de repente el activismo institucional no está pensando o porque no hay financiamiento o porque no les interesa finalmente, ¿no? Y ahí creo que hay que entrar también al tema de la propuesta justamente de las identidades indias, indígenas y cholas, ¿no? O sea, cómo nosotras recuperamos estas identidades. Primero porque pasa por nuestros cuerpos, pasa por nuestros colores de piel, pasa por nuestros perfiles étnicos, pasa por nosotras como indias, ¿no? Primero yo creo que ante todo está justamente esta identidad que nos corresponde como personas y es desde ese lugar que venimos construyendo este activismo. Así es, Edgar. Y bueno, el tema de entrecruzarnos a la academia, la llamada interseccionalidad, digamos, estas otras opresiones que de alguna forma encarnan en tu cuerpo, ¿no? O sea, ser marica, ser indio, ser pobre, ¿no? Ser cholo, en tu caso, etcétera, como que vienen oprimiéndonos y parte, digamos, de cómo te ves, digamos, cómo desde tu cuerpo como que habitas una sociedad, ¿no? Entonces, esta nuestra propuesta no ha sido como que un tema de moda, ¿no? O sea, no es que como que ¡ay! Ahora vivimos en un país plurinacional, entonces hay la posibilidad de que indígenas maricas se autoafirmen como maricas, digamos, ¿no? O sea, siento que no ha sido por ese lado, ¿no? O sea, nuestro proceso al menos no ha sido por ese lado, sino que vino como que madurando, ¿no? O sea, primero como que nos habíamos pensado, o sea, no somos maricas, ¿no? Digo, no somos gays, somos maricas. Pasa por un tema de resignificación del insulto. Y ya después como que también lo del tema indígena era también algo que nos atravesaba. Y es también como que juntar esas luchas, ¿no? Y a través de eso generar una propuesta. Propuesta que no ha sido como que, pues, un día despierto, ahora soy indígena y marica, digamos, ¿no? No, no creo que pasa por eso. Sino pasa por un tema de maduración, de tema de reflexión previa, ¿no? A lo que estamos haciendo. Estamos con más de 10 años en esto. Entonces, eso de alguna forma hace que esta propuesta de pensar lo indígena con lo marica, pues, ha hecho de que, pues, sea como que sostenible en el tiempo. Venimos trabajando esto hace como 3, 4 años atrás. Y lo bueno es, Edgar, que en el camino nos hemos encontrado también con otras compañeras, ¿no? Compañeros que también están pensándose desde su identidad indígena y también desde su identidad sexual y genérica, ¿no? O sea, hemos hecho reportajes, hemos hecho entrevistas. Y como que de alguna forma estos compañeros y estas compañeras también dialogan con nuestras propuestas y dialogamos con sus propuestas. Ha sido como que un camino muy lindo para poder encontrarnos, ¿no? Eso precisamente creo que es importante en el entendido de que cuáles son las voces con las que dialogamos, ¿no? Cuáles son las voces, las activistas, ¿no? Las personas con las que de repente hacemos tejido, ¿no? En esta suerte también de pensarnos desde nuestra indianidad, ¿no? Nosotras siempre hemos dicho que no le vamos a poner un micrófono a las voces oficiales, ¿no? Porque de repente las voces oficiales siempre tienen medios de comunicación. Siempre van a tener cobertura y medios de comunicación. Nos interesa sobre todo ponerle micrófono, ponerle cámara, ¿no? Dialogar con las personas que están justamente al margen del activismo institucional, al margen del activismo oficial. Pero que igual son voces políticas, que son voces disidentes, que son voces tan importantes como las otras que están ahí arriba, ¿no? Entonces de ahí que por ejemplo nosotras venimos tejiendo, venimos encontrándonos, venimos reflexionando con muchas personas que no podrían pensar de otro modo, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que han sido objeto de racismo, han sido objeto de discriminación al interior del mundillo LGBTIQ, al interior del ambiente LGBTIQ, ¿no? Entonces yo creo que no podríamos pensar de otro modo, ¿no? A mí, por ejemplo, en algún momento me ha tocado pues el racismo al interior del ambiente LGBTIQ. Entonces politizar ese lugar desde esa experiencia, desde esa experiencia, claro, desagradable, creo que es importante, ¿no? Para visibilizar el hecho del racismo, el clasismo al interior del ambiente LGBTIQ, pero, o sea, justamente reflexionando con una propuesta que tenga que ver, o sea, más regional, ¿no? O sea, claro, la academia, o sea, todos estos sectores, claro, pensadores, filósofos, que también los hay en el ambiente LGBTIQ, o en el circuito LGBTIQ, o sea, ya han ido reflexionando sobre esto, ¿no? Y de repente nosotras también aterrizamos en esas reflexiones, ¿no? O sea, ¿dónde se instala, digamos, la propuesta india de Nación Marica? ¿Dónde se instala esta enunciación indígena de Nación Marica, no? Se instala, por supuesto, también como una de las reflexiones que tienen que ver con los temas decoloniales en esta región, ¿no? En la región llamada del sur global, ¿no? O sea, ¿por qué se instala en estas regiones? Porque yo siento que tenemos que justamente aterrizar en nuestras localidades, ¿no? Enunciarnos desde este lugar, reconocernos como indias, reconciliarnos con nuestra identidad, y desde aquí, ¿no? De algún modo plantear este proyecto que es identitario, ¿no? Que es personal, que también es colectivo, pero que sea una afrenta, que sea una interpelación al norte global, de donde nos viene toda la teoría de la decolonización, la anticolonización, lo queer, ¿no? O sea, y todo lo que de repente se instala también en el sur global. Entonces, para nosotras, leernos como indias, enunciarnos como indias, indígenas, cholas, además de maricas, ¿no? Y reflexionar en torno, por ejemplo, a, no sé, pues, a Chukichin, Chay, ¿no? Los indios o toroncos, ¿no? O sea, que se recuperan, claro, de las crónicas de los españoles, pero yo siento que también se sitúan en pensar justamente que nuestras sexualidades ancestrales eran pluri-multi-diversas, ¿no? Antes incluso del reconocimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, o sea, eso ya se había estudiado, ¿no? Y hoy hay antropólogas que están sacando a la luz justamente toda esta variedad y multiplicidad de géneros y sexualidades en el mundo andino. De ahí que nosotros recuperamos justamente las sexualidades ancestrales, recuperamos el lenguaje popular, recuperamos justamente estas identidades indias, indígenas y cholas para plantear esta propuesta, para plantear este proyecto que cada vez como que va tejiendo con otras corporalidades, otros activismos, otras artistas, ¿no? En este lado que es el sur global. Y bueno, Edgar, para ir cerrando esto, no sé, te propongo poder hacer una pequeña evaluación de esta Nación Marica. Estos puntos en los que hemos hablado anteriormente, como que, pucha, son cosas que se pueden revolucionar en más tiempo, sin duda, pero es importante plantearlos, ponerlos sobre la mesa siempre, ¿no? Porque tal vez ya nos han escuchado hablar de lo mismo y digan, no, pero hasta siempre están hablando de lo mismo. Pero es que es necesario, ¿no? Y los discursos como que también se van actualizando, la propuesta también siento que tiene que tener una actualización, ¿no? un crecimiento, ¿no? Y por eso como que cada fin de año como que hacemos una pequeña evaluación tocando estos temas y de alguna forma poner nuevos elementos si es que los hay para que siempre estemos presentes de lo que hacia dónde vamos, ¿no? Y para esta parte, Edgar, te propongo que podamos hacer una evaluación de esta Nación Marica, ¿no? Para mí principalmente ha sido como que ahora mismo la gente te mira mucho, ¿no? Y por eso a veces nos reímos de la nada. Y eso ha sido bien interesante, o sea, ¿por qué plantear un programa de... un programa... Ahora estamos en YouTube, antes hacíamos radio. Un programa audiovisual en la calle. ¿Por qué hacerlo? Y esta idea ha venido de Edgar, y por eso yo le pregunto, ¿por qué hacer un programa de mariconas en la calle, de disidencias en la calle? Bueno, primero porque... No tenemos emisora, ¿no? Real... Un ratito, se me queda el micro. Primero, porque no tenemos una emisora radial. Segundo, porque no hay una casa televisiva que pueda acoger nuestro programa, ¿no? Primero por eso, ¿no? O sea, porque estamos en un momento, después de finalizar Nación Marica el 2020, ¿no? Hicimos un lapso de un año, ¿no? Y claro, nuestra propuesta era volver, pero no tenemos un medio televisivo, no tenemos una casa radial, ¿no? Entonces, pero está nuestra premisa, ¿no? De que nuestro proyecto siga vigente, ¿no? Esté todavía vigente, ¿no? Y en esa medida, claro, la calle era bien importante. Pensar la calle como un escenario para plantear discusiones, reflexiones del gremio Marifruns y LGBTIQ, para nosotras es necesario, justamente porque también salimos del espacio cerrado, ¿no? De la cabina de radio, ¿no? Del medio televisivo, ¿no? Del espacio privado, ¿no? Entonces, para nosotras es salir de ese lugar que es cómodo, porque el espacio, la cabina de radio, con todas las comodidades que tiene, ¿no ves? Respecto al sonido, micrófono, equipo, todo, las invitadas, invitados, invitades, tú llevas a las invitadas, hay una cabina donde están protegidas, ¿no? Entonces, yo siento que, claro, funciona como una suerte de... En cambio, en la calle puede suceder cualquier cosa. Nos han gritado maricones, nos han insultado, nos han mirado, ¿no? Nos han botado de espacios públicos, ¿no, Edgar? O sea, en el teleférico queríamos grabar un programa, por un hecho que tenían que sacar una serie de permisos, ¿no? Aquí mismo, ahora, en este programa, que nos vayamos más allá, para no afear su museo de arte, ¿no? Entonces, como que son cosas que nos pasan en nuestro cotidiano al habitar este espacio público, ¿no? Y como tú decías, el miramiento de la gente, o sea, eso me parece... A mí me parece muy fabuloso a mí, ¿no? Que estemos ahí, letreores de preguntas, hagan cosas, ¿no? Y también ha sido, siento, que un reto para nuestras invitadas, invitados, ¿no? Hablar de estos temas, que quizá ellos estaban acostumbrados y acostumbradas, hablarlos en espacios cerrados y con protección, como dices, ¿no? Pero hablar de estos temas, con la gente mirándote, quizá escuchando algo, siento que también para ellos, ellas es un reto, ¿no? Y por eso como que a veces como que hemos sentido que se desconcentraban en cierto punto, pero también volvíamos. Son cosas que han pasado en este programa. Creo que eso es bien importante, ¿no? Si lo puedes corregir un poquito, la luz amiga, para que salga bien. Eso, ahí creo, ¿no? Creo que eso justamente es importante, ¿no? El espacio público, ¿no? Ya lo decíamos hace rato, es de hegemonía heterosexual, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sexualidades están en el espacio público? No son las disidentes. Lamentablemente no son, ¿no? Acaso marchan y desfilan en junio, pero el resto del año las sexualidades disidentes no están en el espacio público, ¿no? Y para nosotras esa es justamente la motivación de llevar cuerpos, ¿no? De posicionar cuerpos en este espacio público, ¿no? Porque, claro, confrontas a la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Entonces, la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Yo digo, se ve afectada, ¿no? Por supuesto que no sale del mismo modo, ¿no? Después de esta experiencia de toparse, digamos, con un programa en plena calle, ¿no? Con cuerpas trans, con cuerpas gordas, con cuerpas maricas, con cuerpas indias, ¿no? Y en diferentes espacios de la ciudad, ¿no? O sea, hemos hecho programas desde la Plaza Murillo, en el Prado, Plaza Baroa, Plaza Isabela Católica, en la Ciudad del Alto, en La Ceja, en Sencata, ¿no? En las diferentes plazas de la Ciudad del Alto, ¿no? Hemos estado en todos los espacios públicos y en todos los espacios públicos siempre pasa algo, en todos los espacios públicos se afecta esa hegemonía heterosexual y yo siento que se generan una serie de dudas, ¿no? Se generan una serie también de reacciones que espero que la gente pueda resolver en sus casas o con alguien, ¿no? Yo creo que eso es lo más lindo de esto, ¿no? Y lo más provocador, ¿no? O sea, que la gente venga, lea el letrero y nos mire, ¿no? Y relacione y tal vez sus dudas de alguna forma se les hayan aclarado, ¿no? Pero, como has dicho, o sea, no es acostumbrado ver, digamos, maricones en la calle que no sea el 28 o el 17 de mayo, digamos, entonces como que siento que eso ha sido lo más, al menos renovador para mí, poder estar en este programa y poder, escucha, hablar de estos temas en este espacio público. Y lo otro que creo que está pasando, ¿no? Y que ha pasado con esta experiencia que creo que es importante es esa gente que de repente se acerca, ¿no? Y disimuladamente pregunta quiénes son, qué están haciendo, ¿no? Porque nos leen, pues, como maricas, ¿no ve? Entonces son gente del gremio, ¿no? Que de repente está buscando información, que tal vez sí la tienen los medios, ¿no? Pero se topan con esta propuesta, se identifican, ¿no? Y pueden tranquilamente, o sea, no sé si sumarse, pero por lo menos te lees, digamos, en otro maricón, ¿no? Y tienes la posibilidad de también de saber qué es este espacio, ¿no? Nos ha pasado en varios, en el alto, yo recuerdo, con un joven, ¿no? Acá en la Plaza Murillo con una compañera claramente lesbiana, aunque no se enunciaba como tal, ¿no? Entonces creo que también ese tipo de reflexiones, ese tipo de acercamientos, ese tipo de gente con la que nos topamos en la calle es interesante porque tiene que ver justamente con esos referentes que ponemos en el espacio público a la que pueden tener acceso la gente que está circulando, ¿no? Así es, Edgar. Y bueno, ya parís cerrando este programa especial de Nacer Marica. Siento que con esta experiencia, pues, siento que hemos aportado mucho, ¿no? Son como 30 programas que hemos hecho durante todo el año donde hemos abordado, pues, estos temas y hemos hecho, pues, este programa así, con mucho esfuerzo, con mucho cariño, o sea, ustedes no saben qué es llevar las mesas, las sillas a todo lado y todo el equipo, ¿no? Y eso. Ha sido muy cansador trabajar todo este año en la calle, ¿no? Necesitamos, claro, un equipo más grande porque somos dos, ¿no? Entonces estamos, vamos a replantear Nación Marica nuevamente, no sabemos si volvemos a la radio, algún podcast, alguna casa televisiva o vamos a seguir en la calle, ¿no? Pero nuestra propuesta sigue, nuestro movimiento Maricas Bolivia continúa, Nación Marica va a seguir siendo una voz disidente como lo ha sido hasta ahora, ¿no? en todos los espacios y ejercicios de poder y siempre como que transversalizando nuestra lucha, pensando por lo menos nuestra lucha desde el feminismo, ¿no? Desde la lucha antirracista, ¿no? Desde nuestras identidades claramente indias, ¿no? y claro, es una propuesta para nosotras, ¿no? Política justamente desde este ejercicio, ¿no? Desde este lugar de disidencia, desde este lugar de desobediencia, pero también de reconocimiento de lo que somos, ¿no? De los indígenas, los indios y las indias que somos. Y bueno, Edgar, llegó el momento de despedirnos. Como siempre, agradecemos a todas las personas que han sido parte de estos más de 30 programas de Nación Marica que nos han acompañado con sus cuerpos, con su propuesta, con su presencia en este programa callejero de este año, ¿no? Y también, pues, agradecer a toda la gente que nos sigue en nuestro canal de YouTube, que está bien al tanto en Instagram, en Facebook, de las cosas que vamos haciendo. Solo me queda agradecerles y pues esperemos que al año volvamos con otras cosas, con otras propuestas y ahí vamos, en la lucha, que no es activismo, que se trata de nuestras vidas. Gracias. Bueno, sí, tenemos que agradecer, bueno, yo primero tengo que agradecer a Roberto, ¿no? Que ha sido una parte fundamental de Nación Marica, este Nación Marica callejero, ¿no? No hubiera sido posible con todo el trabajo de Roberto. Tengo que agradecer a todas y cada una de las invitadas, no podría nombrar a todas ahora, pero a todas las invitadas que han tenido primero la voluntad y segundo, que han tenido también, ¿no? la osadía de estar en el espacio público y de posicionarse y reflexionar y hacer la entrevista en el espacio público, ¿no? A toda esa gente que viene reflexionando desde su indianidad, además de gay, lésbica, trans, etcétera, ¿no? sobre todo desde su indianidad, que es desde donde nosotras venimos, donde nosotras estamos también, donde nos interesa justamente construir esta suerte de activismo. Agradecer a Colectivos Rebeldía, que es la organización cooperante que nos ha colaborado sobre todo en esta segunda etapa, en este segundo semestre de Nación Marica, para nosotras valioso este apoyo. Y bueno, a Head Active Funds, que también es otra organización cooperante que nos ha ayudado con algún otro proyecto. Y agradecer a todas, todos y todes que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen y que espero lo sigan haciendo. Así que, hay Nación Marica para largo todavía, porque se trata, como decíamos hace rato, de nuestras vidas. Así que, hasta la siguiente vez con Nación Marica, nos vamos saludando a todas las maricas, a los chizos, a los marulos, a los mamacitos, a las tortilleras, a las orcochis, a las marimachas, a las tracas, a las trabas, a las transexuales, a toda la población disidente sexual, hasta la siguiente vez con Nación Marica. ¿Ya estás lista? Empezaremos, amigos, antes de que nos voten. Voy a hablar por este lado y esto se va por aquí. Listo. Sí, capitán, estamos listas. Puedes empezar a grabar, amiga. Que salga un buen plano desde por aquí, ¿no ve? Desde aquí sale, ¿está bien? Está bien. Le dices que salga al fondo. Yo abro tu abrisa, tu abrisa. Ya. Tres, dos, uno, por. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de Nación Marica a través de la Nación Marica. Gracias. 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 ¡Gracias!